Una cierta alegría por lo que ha pasado estos días, que el campo lo que ha podido lograr. La verdad que es muy emocionante lo que lo he vivido anoche. Yo estuve en Buenos Aires y realmente fue impresionante. Y bueno, esperemos que la participación de la gente no termine en esto, que sigamos adelante para que el país vaya cambiando para el país que todos queremos. La lucha no termina ahora, como decía vos. Ahora hay que empezar a trabajar en una política seria, a colaborar para que se pueda armar una política seria en materia agropecuaria. No, no, desde ya. Pero no solamente en materia agropecuaria. Esto demuestra que el poder ciudadano tiene que demostrarse siempre en todos los aspectos de la vida y empezar a defender las instituciones de esta forma. Es difícil explicar los sentimientos en este momento. Es una alegría enorme. Este es un triunfo del país. Va más allá de un triunfo de unas retenciones. Es el cambio de un modelo que venimos pidiendo, porque si no, el interior se caía. Vos viste la gente, Maxi, que había en Buenos Aires. No todos eran oligarcas, como ellos hablan. Había gente muy humilde, apoyando el sector. Así que es una alegría enorme, Maxi. Es difícil de explicar, te emociona. ¿Cómo seguiste la votación? Por televisión, con unos nervios enormes. Después salimos a festejar, obvio. Bueno, ahí dio toda la impresión de cómo se maneja este gobierno, porque quien vio a Pichetto apretar de la forma que lo apretó a Cobos, hasta último momento, ellos son de terror. Es el miedo que nos sigue dando esta gente, porque no nos olvidemos que le quedan tres años y medio de gobierno y se manejan muy por fuera de lo que la Constitución establece. Esperemos que ahora esto sea una lectura y que cambien realmente.